hello everyone it's go to stay my first blog okay it's my primo it's my prima vale aquí está irina y max y hoy os vamos a grabar nuestros tics como trabajamos en directo vale os voy a enseñar cómo funciona aquí la vez la escalera que me hizo famoso el tic toc de 50 millones y si acercamos 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 aquí está pavo americano mejor en la más basta unos comentarios mi primer blog um it's fine it's very nice blog and we think we're gonna give you guys positive energy and a lot of new emotions and tell you a lot of different fine information about bilbao what is blog about oh oh my god it's from tic toc nahore tell me quiero comer quieres comer muy corta y todo se entiende voy a comprar algo vale venga vamos a comprar anahore algo me han bajado mil euros en una semana hay que bailar y grabar me dejas un vaso de agua también pero yo 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 tuve suerte gracias es hacer lo mismo un millón tengo en tic toc y 50 mil en youtube ahora todo estamos haciendo para cámara la hora no jure no jure come 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 mi corazón como tú querías comer toma como como ahora mismo ahora sí 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 ahora no perder tiempo vale como otro otro coge y también sí sí un poco a esta parte y 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 de este modo puedo grabar al mismo tiempo y 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